Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-73 para este sábado 19 de febrero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos ganadores, el número es 0-3-8-1. Verifiquemos, 0-3-8-1. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Samán de la Suerte. Feliz día.